¡Dímelo, McFly! Giancarlo, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué te parece el evento? ¿Expectativas del evento? Espectacular. Me gusta, me gusta la iniciativa de los chicos, la vibra, la gente. Lo informal, formal que se ve. La gente que hemos venido, con el outfit diferente. Yo creo que va a ser, con Quimera se va a ser un reventón. Leslie, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, contenta. ¿Cómo te está pasando? Bien, súper bien. ¿Qué expectativas del show? Divertirme, ver full colores. ¿Cómo ves la moda aquí en el Perú? Me encanta, hay un montón de diseñadores que me gustan mucho. Vivo también los outfits de tus videoclips, que están muy bien logrados. Me encantan tus videoclips. O sea, tú estás muy involucrada en la moda. Sí, me gusta mucho la ropa, la ropa. Me encanta. La referencia en la cadena de remoto. Me encantan los accesorios, los anillos, desde siempre, desde muy chiquita, desde que hacía rock. ¿Y cómo ves, o sea, estos chicos jóvenes, a Mr. Poison, a Jennifer, dos jóvenes talentosos de la moda? ¿Cómo lo ves? Bien, me encanta, tienen una energía muy bonita, se les nota con muchas ganas de salir adelante, de imponer siempre algo nuevo y eso es inspirador también para otros artistas jóvenes que también quieren salir adelante con su marca. Me encanta tu outfit, por favor, cuéntame. Es uno de mis diseños, es una cartera que estoy haciendo para mi próxima cápsula. Me encanta porque yo volteé y dije, uy, una mano ahí en su hombro y dos. Es una cartera. ¡Te encantan! ¿Cómo ves la moda aquí en el Perú? Realmente creo que hay bastantes propuestas nuevas que me llaman la atención. O sea, gente que es como un poco más arriesgada. ¿Así tú lo ves así? Claro, o sea, que están como innovando y eso me parece cool. De hecho, Mr. Poison, que fue el que me invitó, me parece que tiene una propuesta muy buena. Jeral, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien acá, en verdad, encantado de este desfile. Ha sido increíble el concepto de Jeng y de Mr. Poison. Estoy alucinado. Diana, ¿qué tal? ¿Qué te parece? ¿Expectativas del evento? Wow, estoy muy emocionada porque la verdad hay muchos diseñadores muy talentosos, muchas marcas geniales y emocionada por todo lo que hay de haber. De hecho, la gente que está aquí tiene un gran talento. ¿Tu make-up también? ¿Una referencia a tu outfit? De hecho, fue una colaboración con Mada, una diseñadora que tiene su marca que hace prendas Reward, Upsizing. Y, pues, coincidimos en hacer un collab y aquí está ese resultado, ¿no? El bolsito, el bolsito también. Claro, el bolsito también es de ella. Miren, por favor, me encanta. Por favor, sí. Y yo también soy diseñadora de modas y me encanta cómo ella hace todo upcycle, de verdad. Me encanta tu outfit. Cuéntame un poquito de cuál es tu referencia. Muchas gracias, en verdad, como el Met Gala se acerca, estaba queriendo dar un poco de lo que Karl Lagerfeld un poco puso en tendencia, puso como regla de moda bastante. Coméntanos un poquito de tu outfit, por favor, dice que la has terminado ahorita, Tomás. Hace 40 minutos, por favor. Es de Iridixen. Es de Iridixen, sí. Con todo lo que me enseñó la Jenny, ya, porque yo no sabía ni coser, ni nada, nada. Mira, 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 mira. En transparencia se ha venido la cara. Jimmy, cuéntame tu outfit, que me encanta. ¿Cuál es tu referencia, guía? Bueno, le voy a decir que es de tipo, no sé si, ¿cuál es un diseñador del llamado Ludovic? Ya. Ya, es un diseñador que, como que combina un poco de minimalismo, con un poco de sensualidad y un poco de eso. Me encanta que esté abierto tu casada, ya. Ay, gracias. Súper, súper, así como que no tiene frío, mi amigo. Un poquito de tu outfit, que me encanta, tu lente, súper, parece de los 2000, es súper retro, ¿no? Sí, mi outfit está inspirado, la diseñadora Solinda Cusi, es diseñadora de provincia en Arequipa. Entonces, para el outfit queremos como que algo más arriesgado. Estoy justo en este tema de facetas de gestora de moda, entonces queríamos como conectar con esto y ver un poco el tema de esencia. Gente, me encuentro con Nalu, Nalu, ¿qué tal te ha parecido el Fashion Show? A mí me encantó, yo soy un amante del arte, amante de la moda en realidad y me parece que ambas colecciones han sido increíbles. Pero, ¿cómo ves la moda en el Perú? Yo creo que el arte en general todavía no tiene el peso que debería tener, pero este tipo de eventos nos ayudan a todos a conocer un poquito más acerca de los... Estamos ahí empujando a todo el mundo, ¿no? Entonces, todos estamos poniendo la mano para levantar un poquito la industria en general del arte. Tanto como la música, la moda, nosotros los audiovisuales que también estamos en las redes sociales, estamos empujando todo el mundo en el arte en el Perú, porque sí, yo creo que todavía estamos como con la mente muy cerrada, pero poco a poco esta nueva generación está impulsando en el mundo del arte. Totalmente, y yo creo realmente que hay muchísimo talento, muchísimo talento en todos los aspectos en el Perú por descubrir, hay mucho talento. Bueno, primero agradecerles por quienes están acá, muchas gracias. Realmente aprecio mucho que valoren tanto nuestro trabajo. Esta es la primera etapa de Quimera. Así que, nada, disfruten todo, porque realmente todo es hecho con muchísimo amor. Gracias.